Muy buenas tardes, representantes de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Cúcuta explicaron cuál es el apoyo que le han entregado a los empresarios cucuteños para sacar sus productos al mercado nacional e internacional. Obviamente esto respaldado por ProExport que viene haciendo un excelente trabajo en la Ciudad de Cúcuta. Bueno, en este momento queremos mostrarle a la ciudad, mostrarle a la región lo que estamos haciendo las entidades para apoyar a las empresas en los diferentes eventos, tanto a nivel nacional como internacional. Realmente creo que esto es una vitrina en donde podemos mostrar los buenos productos que hacemos, mostrar las empresas y mostrar todo lo bueno que tenemos nosotros acá en tanto a los sectores como son confecciones, calzado, arcilla. Los mismos empresarios entienden que deben manejar muchas estrategias novedosas para poder ingresar a mercados internacionales, pero si no tuvieran el apoyo de la Cámara de Comercio sería más difícil. Manejamos mucha innovación, innovación, calidad, mucha estrategia comercial, manejo personalizado, tanto en los mercados internacionales, el cliente internacional exige mucho eso, ese contacto muy directo con la empresa internacional, el seguimiento del día a día, de un constante y de un manejo virtual que llevamos nosotros. Se espera de parte de los empresarios cucuteños tener mercados abiertos para poder enviar sus productos, sin embargo saben que la situación de dependencia con Venezuela es lo que más los perjudica y por eso sienten que hay que buscar otras alternativas. Esta es la información que tenemos desde la ciudad de Cúcuta, continúen ustedes con más Oriente Noticias.